Y las estrellas brillaron en la alfombra roja de los Latin Grammy 2018, iluminando su paso en Las Vegas, Estados Unidos. Algunas dejaron huella con su belleza, pero otras generaron muchas críticas por sus atuendos. Y para ello vamos a hablar sobre este tema y vamos a conversar con el diseñador de moda e imagen costarricense e internacional, Edwin Ramírez. Bienvenido Edwin a Escena CB24. Muchísimas gracias, qué placer estar acá. Siempre es un placer tenerte de nuevo aquí en el programa, dándonos estos tips como siempre de moda o aquellas también críticas en este mundo que a veces es muy exigente. Exactamente, así es y me siento como en casa. Siempre que llego a Escena CB24 es súper lindo compartir con vos y con todo el equipo que está detrás. Así que bueno Edwin, conversemos acerca de esta gala que generaron también muchas críticas, pero por otro lado también mucha expectativa de muchos diseños, entre ellos Thalía. Por supuesto. Thalía fue una de ellas que deslumbró con un vestido negro, con detalles dorados, también muy bonitos. Coméntanos sobre este vestido que estamos viendo ahorita en pantalla que nuestra audiencia la está viendo. Mira, número uno Thalía es de las divas, literal divas latinas que todos esperamos ver en cualquier alfombra roja o cualquier evento en donde ella llegue porque va a llegar a matar. Ella llega y dice aquí estoy yo y el show que ella prepara, visual, es impresionante. Un diseñador, si no me equivoco, de Londres es el que la viste. Entonces, este es el primer vestido de la noche, lleva unas plumas o unos accesorios con mucho movimiento increíble. En ella cuida mucho el estilismo desde el cabello, el fleco como lo hace. Hay mucha tendencia, las colas, las ondas, la carrera, perdón, al centro de la cabeza. Está increíble todo lo que ella impone y hay algo que después lo pueden buscar por ahí. El segundo vestido, Victoria, el que ella utilizó también a la hora de presentar fue algo de espampanante, dorado, una diosa, una diva latina sobre el escenario. ¿Hay algo que le agregarías o le quitarías a este vestido de Thalía, a este vestido negro que estamos viendo ahorita en pantalla o lo dejarías tal cual y como está? A ella la dejo exacta y perfecta. Tengo la dicha de conocerla y dije, este cuerpo es de verdad, esta mujer viste así y lo que ella proyecta, ella tiene la actitud muy importante para proyectar el vestido que lució ayer. Otra también muy importante y que se robó las miradas en la alfombra roja fue la venezolana Chiquinquira Delgado que con 46 años lució también un vestido negro y deslumbró la alfombra roja. ¿Qué dirías de este vestido, Edwin? Mira, esta es otra chica que es hermosísima, lleva una de las prendas que conforman muchas de mis colecciones que son las faldas y maxifaldas, entonces dije, wow, Chiquinquira, bien por Venezuela y que saque la cara por ese país, guapísima. Es un clasicaso de lo que podemos esperar en un red carpet para este tipo de eventos, atrevida por la abertura, la escarola o vuelo, le da mucho movimiento y es perfecta para ella, porque esta mujer es, ella deslumbra donde llegue, encanta con su mirada, tiene un ángel impresionante, algo que cuida ella y también lo cuidó Thalía son las sandalias. Un zapato muy clásico, muy básico en donde lo primordial es su rostro y por supuesto que el vestido y el zapato no lleva tanto protagonismo, esto es hacer un total look así de ganar, llevarlo a un 10 completo. ¿A ella tampoco le quitarías absolutamente nada de ese vestido? No, además de que me estás consintiendo porque son de esas divas latinas que admiro y sigo siempre. Otra también que consideran como una de las mejores vestidas es la mexicana Alejandra Espinosa, que también se llevó las miradas con su vestido, también con una base negra, con unos detalles, con flores. Ok, ella tiene algo que a los diseñadores nos está gustando mucho, no sé la verdad, este vestido si está pintado a mano, pero creo que sí tiene una intervención un poco atrevida por ahí, tiene un escote recto, tiene varios nombres este escote, que engalana muchísimo y es un clásico, clásico para ir perfecta. Atrevió con el estampado, la pintura de esta prenda que lo hace una obra de arte por completo y es el clásico que a las latinas les gusta, corte A, entonces busto, cintura bien marcada y aquella maxifalda encantadora y que engalana, imagínate estas tres faldas sobre aquella alfombra roja, es una cosa impresionante lo que uno puede ver. Las tres se ven hermosas Edwin, de verdad, yo en lo personal me encantaron los tres vestidos y algo también muy importante es que logro ver que las tres tienen base negro, el negro llamó muchísimo la atención en esta edición. Mira, aquí hay algo muy importante, en el momento en que llegamos a la recta final del año, todos y todas vamos a querer irnos como a esa paleta, negros, grises, blanco y rojo por supuesto, entonces, pues sí, vestidazos en negro van a llegar a ganar, pero vemos que tienen estas variaciones, volúmenes, texturas, un poco dorado, ella que le agregó esta parte de ese derroche de paleta de colores, ahí creo que son pintadas impresionantes. Pero la base del negro para fin de año es llegar a ganar, wow, y el rojo, perfecto. Ahora, también hablemos de aquellas celebridades que también fueron muy criticadas por sus atuendos y las consideraron como las peores vestidas de la noche, las peores vestidas de los Latin Grammy 2018, entre una de ellas, Ana de la Reguera, la actriz mexicana, señalada como la peor vestida por muchos críticos de la moda. ¿Qué consideras? Tenemos un problema, estas críticas son para aprender, número uno, para que después no digan, ¿qué hace en Ramírez a Cribillo? No, no a Cribillo, esto lo hacemos para aprender. Entonces, mis amigos de Escena CB24, ¿qué sucede con Ana de la Reguera? Ella era la presentadora. Exacto. Ella es mexicana, ella viene llegando precisamente, ella voló a su tierra natal a ser así súper rápido, ella tiene una fundación. Entonces, yo no sé si eso, el stylist de ella es uno de los mejores estilistas de México, de los coordinadores de moda, sí lo conozco, trabaja muy bien. Yo ayer estaba viendo esto y dije, no entendí, no entendí qué es la propuesta que ella tiene. Por otro lado, si estás presentando y sabes que va a llegar Thalía, o sea, tenés... Que lucirte. Que lucirte por obligación, o sea, eres la estrella de la noche la que estás presentando. Yo sé que es el maestro, tiene función como maestro de ceremonia, pero no entendí. De hecho, yo la vi, cuando la vi solamente a un cuadro de cintura hacia arriba, dije, esto me parece interesante, pero ¿qué tiene abajo? Sí está como con muchos desaciertos, los zapatos no me gustaron. No entendí, la verdad, no entendí porque no es un look compuesto como para llegar a ganar. Pero por otro lado, pues es un artista y dijo, pues voy a llegar a que hablen y lo está logrando. Lo está logrando, está logrando de que hablen de ella. Totalmente. Otra también que fue muy criticada fue Lali Espósito, con fuertes críticas por su atuendo. Tenía una atuenda, como podemos ver, con cadenas que colgaban de ella, salieron muchos memes, muchos comentarios negativos y también muchas críticas muy fuertes de esta atuenda. Mira, yo creo que cuando van con tanta piel expuesta, con tanto movimiento, sin estructura, van listas, considero, de verdad, van listas para la cantidad de memes porque hoy día pasamos en redes sociales. Entonces, Vicky, ella logró esto. O sea, yo digo, no sé si es que no tienen un coordinador de moda detrás o un estilista, pero cuando veo estas puestas en escena, así van a haber otras. Por lo general, creo que las colores vestidas tienen mucho movimiento. Colores, plumas, unas combinaciones súper extrañas. Extravagantes. Es muy, a eso iba. Volvamos a lo clásico y van a llegar a ganar. Es muy fácil conseguir esto, que no entendí la estructura, que no entendí el movimiento y digo, ¿qué está pasando con estos cuerpos cubiertos o no entendí? Y ella es una chica muy linda y tiene un cuerpo muy lindo donde podría lucir realmente un vestido espectacular. Por supuesto. Si hubiera ido a una maxifalda, inclusive un little black dress, el clasicaso, le agregas ciertas cosas y se va a ver espectacular, que con esto dime que no sé ni para dónde voy, ¿verdad? Así que, Edwin, bueno, para vos, ¿cuáles serían aquellos cinco tips, tal vez, o tal vez menos, para un evento de gala? Si tuvieras que vestir, no sé, a Thalía, ¿cuáles serían aquellos tips que le darías para que luzca y brille en un evento de gala como son los Latin Grammys? Vamos a cambiar a Thalía por cualquier persona, porque ella no necesita nada. Para vestir, vayan a lo básico, tanto en maquillaje como accesorios y peinado. Lo básico no se equivoca para ese tipo de eventos. Una gala para nosotros sería un matrimonio, para cualquier mortal como nosotros. Vayan a lo básico, las faldas, las maxifaldas en línea son perfectas. Van a hacer que toda mujer se vea guapísima. El negro es clásico, métale acento rojo, dorado, gris, plateado, ese tipo de cosas, perdón, cobres, van a ser un plus. Tacones, no me pongan los tacones, que no saben usar, por favor. No siempre una plataforma va a hacer que se vea elegante para esto, porque muchas veces las faldas, por ejemplo, la que usa esta chica con la abertura, lleva un zapato clásico. Acá en este momento tenemos precisamente la pierna de Atalía y hay una foto, una imagen donde se ve una sandalia clásica. Espectacular. Que todos ustedes tienen en el guardarropa. Ese tipo de elementos son principales. Otro tip sería la ropa interior. Vayamos a lo nude o negro clásico y algo muy, Victoria, de verdad, y no se asusten, hay prendas que no necesitan ropa interior. Es cierto, porque si no se marca y se ve horrible y más bien generan críticas por más de que uno lleve un vestido hermoso. Y hay algo muy importante, a estas edades, la suya, la mía, la de ellas, todavía pueden ponerse lo que quieran. Tenemos que vestirnos de acuerdo a conforme vamos evolucionando. Ya no van a llegar a ser cuando llegan los Oscars, las estrellas grandes van a llegar con todo como tiene que ser, pero hay momentos que podemos vestir ropa sin ropa interior. Entonces, ese tipo de situaciones son muy importantes valorarlas para poder llevar un buen look. Bueno, Edwin, ya se nos acabó el tiempo, realmente ya se nos acabó el tiempo. Sin embargo, no me gustaría despedir esta entrevista sin antes contarles a nuestra audiencia que también estás acá porque estás estrenando una nueva colección que se llama Magma. Coméntanos un poco sobre esta colección porque la próxima semana ya vamos a adentrarnos en este tema y vamos a poder aportar súper bien esta colección y enseñarle a toda nuestra audiencia esa nueva colección de Edwin Ramírez. Muchísimas gracias, no se pierdan la próxima semana. Pero breve les digo, Magma es una explosión de color, está inspirada en el elemento volcánico como tal, tiene amarillo, naranja, rojo, es la primera vez que traigo los zapatos a Costa Rica. Entonces, sí es eso, una explosión de color, movimiento, prendas muy normales para el uso cotidiano. Entonces, me salgo de la otra parte de la que hemos visto y analizado hoy precisamente para traer algo más normal o vestible para todos los clientes. Excelente Edwin, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya estás en casa, así que las puertas de CD24 siempre van a estar abiertas y la próxima semana también nos vemos, nos vemos aquí otra vez en pantalla para comentar sobre esta nueva colección que se llama Magma. Gracias a vos, a Escena CD24, a todo el canal y pura vida, lindo fin de semana. Nos vemos. Así que muchísimas gracias al diseñador de muda e imagen costarricense e internacional, Edwin Ramírez, con quien conversábamos sobre los atuendos que deslumbraron en la alfombra roja de los Latin Grammy 2018 y aquellos que también generaron muchas críticas. Y con estas informaciones vamos a una pausa comercial y ya regresamos con mucho más. ¡Gracias!